En la tierra, en la tierra, en la tierra, se arrancaron los caballos allá en el raste del fresco No me estaba costando ya varias mangas de dinero, de papel americano Y así lo pierdo, lo gano, entre amigos nunca me cargó Para tirar una mancha para sobre los volados Era bien visto en la casa, apostador y legendario ¿A qué nivel es la mancha? A todo una barra mancha para amarrarse los caballos En la tierra, en la tierra, en la tierra, supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las caroinas, pudo darle a su familia, pudo el Chapo Barran ¡Suscríbete al canal!